Hola amigos de YouTube, hoy vamos a grabar un video con mi esposa jugando piedra, papel y tijeras pero de castigo vamos a explotar, a reventarnos unos huevos que llenamos con harina lo que mi mujer no sabe es que yo voy a esconder dos huevos normalitos y solo yo se los voy a poder entronar habíamos quedado de que iba a ser con pura harina ya que pues no le gusta a mi mujer el olor del huevo entonces pues vamos a, le voy a hacer esa pequeña broma en el juego esperemos que les guste este video, bye Hola amigos, hoy vamos a hacer un juego de piedra, papel o tijeras y el que pierda va a recibir un huevazo hay unos huevos que tienen harina y hay unos que es el puro cascarón a ver cual nos toca y a ver como terminamos al final de este video empecemos ah bueno, nuestra hija Camila es la que nos va a, si perdemos nos va a reventar ella los huevos en la cabeza yo soy así que prepárese papá porque ella dibujía bueno vamos a empezar una, dos, tres, piedra, papel o tijera a ver le ganaste si, escoge todo el huevo agarra que quieras explota mano truénamelo a ver la segunda ronda piedra, papel o tijera ya Camila Camila, súbete a ver ay, cómo nos va a quedar no, truénaselo así así mira, te voy a enseñar cómo vamos por la tercera ya te hicimos piedra, papel o tijera pasando A ver pan Dios mamá que chiste que es dice así como te enseñé A ver duro Así, 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 ándale así, liste, a ver lista, espérate, lista, 1, 2, 3, pierna o pelo, tijera, a ver papá, sube este, fuerte, 1, 2, no tenía nada, me salvé, te salvaste, ok, pierna, pelo, tijera, pierna, pelo, tijera, pierna, pelo, tijera, pelo, tijera, a ver mamá, escoge uno, ese, no tenía nada, te salvaste, ok, lista, pierna, papel o tijera, a ver mamá, mira, a ver ti, este, mi gorra, 1, 2, 3, pierna o pelo, tijera, pelo, pelotigera, ¡Piro! ¡Pero, tijera! ¡Piro! ¡Pero, tijera! ¡Piro! ¡Pero, tijera! No sé... ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Piro! ¡Pero, tijera! ¡No! 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 ¡Así! ¡Así duro! ¡No! ¡Que asco! ¡Ay no! ¡Que asco! Mi amor Mi cabeza ¿Qué te pasó Eli? Mi cabeza Es que no tenías Es que si te caminas Esta vuelta Ay bueno, vamos ¿Qué te pasó? ¿Qué asco? ¿Hueles a huevo? Ve la tijera ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! A ver Listo Pego tijera Pégame Supongo que este A ver Listo Es el último Este es el último Este es el último Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Jajajaja Vas A ver Oh Jajajajaja ¿Qué te pasó mi amor? ¿Qué te pasó mi amor? Mi cabello Jajajaja Jajajaja ¿Qué es ese huevo mi amor? ¿Qué te pasó? Explosame ese mi amor Como vieron Como vieron mi broma Si funcionó La del juego No se vale Miren como quedó Mi cabello todo lleno de Y les voy a enseñar El ganador fue Yo fui al ganador Pero no te quiero Papá te voy a enseñar Este papá No, no, no Yo gané Miren como quedó Papá Papá ándale Ana Miren como quedó ¿Qué? Ana por favor Pero ahora el que va a limpiar Bueno, vamos a jugar El que pierda El que pierda Le explotan el huevo Y limpia todo A ver Espérate Piedra, papel o tijera Siga Bueno amigos Con esto terminamos este video Esperemos les haya gustado Esperamos sus likes Y que se suscriban al canal Si, nos vemos en un próximo video Amigos Bye Unos minutos más tarde Bueno amigos Miren como Llegó mi papá Y eso Que todo estaba aquí En forma sucia Me mojó A mi mamá Porque es un aroma Que hicimos Unos minutos más tarde